Mi nombre es Ricardo Elías y esto es Estrategias Digitales para la Gestión Cultural. Aquí aprenderás a conectar con tu audiencia siguiendo los pasos adecuados y eligiendo los canales digitales correctos. Una estrategia comunicacional es mucho más que solo redes sociales. Hoy con los recursos que nos entrega la inteligencia artificial y el software libre, podemos crear un plan de marketing digital para potenciar nuestros propios proyectos. Este curso será una motivación para que puedas crear el tuyo propio. ¿Dónde está mi público? ¿Cómo es? ¿Cómo llego a él? O mejor aún, ¿cómo hago para que mi público me busque? Son preguntas que podremos responder al finalizar. El curso está dividido en tres módulos que podrás hacerlos a tu ritmo. El primero veremos particularidades del producto o servicio cultural. En el segundo aprenderemos a hacer un plan de marketing digital. En el tercero veremos estrategias y otros recursos, casos de éxito. Y en el módulo Bonus Track, que es el módulo de final, se verán algunos recursos que podrán ser de ayuda para todo lo que hemos visto hasta ese momento.